Arrancamos con la información y es que el gobierno del estado destacó el crecimiento de más de 200% en la cobertura del transporte público. Sí, efectivamente muchos lo notamos. Sin embargo, aquí hablan los usuarios. Hace unos días el gobierno de Jalisco destacó el crecimiento de hasta 202% en la cobertura del transporte público masivo del área metropolitana de Guadalajara. Su objetivo es mejorar la movilidad en la ciudad, señalando que desde 2018 se han incorporado más de 84 kilómetros de cobertura en el transporte público. La duda es, ¿cuál es la percepción que tienen los usuarios? Imagen Noticias hicimos un recorrido por las principales rutas de la ciudad. Encontramos a quienes estuvieron satisfechos, pero también a quienes no. Pues hay algunas rutas que sí no dan muy buen servicio, pero pues la necesitamos. Entre las debilidades que identifican en el transporte es la falta de unidades. Pues está bien, yo opino que es bueno, pero sí tiene algunas cosas que no es mucho de mi agrado. Por ejemplo, que va muy lleno y de verdad, a veces es muy incómodo que esté tan lleno el camión. Pues llegan más camiones. Más camiones. Más camiones, sí, porque a veces vienen muy llenos. Y ustedes le batallan. Y nosotros le batallamos mucho, porque no llegamos a tiempo al trabajo. Según el comunicado del Gobierno del Estado, en el proyecto de mejoramiento se agregaron 21.5 kilómetros de la línea 3 de mi tren y 41.5 kilómetros de mi macroperiférico. Además, se tiene contemplado para el siguiente año la renovación de mi macrocalzada y la incorporación de las líneas 3 y 4 de mi tren, así como de mi macroperiférico. Se prevé que el transporte público masivo beneficiará a más de 936 mil personas diarias. Para Imagen, Kevin Esqueda.